Bueno pues vamos a ver qué show pone aquí Se escucha que trituran a la gente Nos va a querer aplastar Y de seguro nos vamos a encontrar con varios Y acá Eso obviamente nos va a querer aplastar Y de este lado pues... Pues también hay títulos Y de este lado ¿Ya te cargó güey? ¡Esta mapa no! ¡Ay cabrón! ¡Bestia! Van a seguir spawneando ¡Ah como chingos! ¡La madre! ¡Ah no se hace un mamón güey! ¿Qué pedo con eso? Todavía le faltaba un chingo y de repente se cerró güey ¡Ah no mames! ¡Ya vimos qué pedo! ¡Ya vimos qué pedo! ¡Ahorita nos vamos a chingarlos! ¡Me espanto güey! Porque de repente vi que se cerró y dije ¡Ay qué pedo! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Ya vimos! ¡Ya ya ya! ¡Ya güey! ¡No! ¡Tonto güey! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡No perro! ¡Ay! ¡Nada! ¡Ah! ¡Es que se regresa güey! ¡Quiero que baje el otro güey! ¡No güey! ¡Ni de mamada güey! ¡Ni de mamada! ¡Estamos muy lentos güey! ¡A ver! ¡Vamos a hacer otro intento! ¡Es que quiero que baje la otra puerta güey! ¡Puede que haya algo bueno ahí! ¡Puede que no obviamente! ¡Pero pues! ¡No me quiero quedar sin comprobarlo! ¡No voy a dejar este con nada! ¡No voy a dejar este con nada! Está muy cabrón este pedo Ya mero, ya mero Se me dio el cabrón Oye, pero no la puedo abrir Ah, es que se volvió a cerrar Me lleva a la verde Ya valió, a ver A ver, ahora sí, sí Vamos a intentarlo de nuevo Pero es que está cabrón, güey La neta está cabrón A abrir otra puerta porque en corto se vuelve a cerrar Solo queda hacer eso, apartarlos de esa manera Ay, hijo de la verga Pero no puedo, güey No la abre, güey Está como que bugeado ese pedo, güey Está bugeado, güey Ah, no mames No mames, güey Sáquate a la verga Cabrón No, se me andan bugeando A quien andan verde Ah, me agarró bien macizo Bueno, lo vamos a resolver porque debemos de ser buenos Que no quita, broma Ay, hijo de la verga A ver Suerte Y, Z Arale, cabrón Te andas mamando Ya no recuerdo cómo se hacía esto, güey Arale, güey Arale, cabrón Arale, siéntate, güey Arale, siéntate, güey A ver Porque ya se acabaron No dejamos nada Le pergamos ahí hasta el fin, ¿no? Creo que ya es todo, ¿no? Ya ya es todo Ahora sí, Z A ver, cabrón Ah, no mames Era aquí, güey Cuando lo íbamos a hacer Que fue Que iba a ir batallando ¿Vale a esa mamada, qué? ¿Qué pedo con ese cabrón, eh? Se ensañó el hijo de la verga Nada más que No tuvimos tiempo eso, ¿no? Que todo el oro Que hay bajo la luna Y existió ya A ninguna de estas almas fatigadas Podría dar reposo Qué triste broma Es la breve lucha Por las posesiones Que les mueve La corta vida Es cierto, eh, güey, o sea Es que aquí en la vida Dirían Sin dinero no se avanza, güey, o sea Si hay cosas Cosas, este Más importantes, obviamente Dame esa cruz ¡Dámela! Pero Es cierto que Si no tienes dinero No No sobrevives tampoco Por lo menos Para lo mínimo Oye, a ver Espérate, espérate ¿A dónde te he ido? ¿Qué tal? Me estoy viendo Por dónde es correcto No, creo que Aquí tengo que ir Ok Entonces hay que ver Que hay aquí Aquí abajo Tiene que haber algo No, güey Abajo Abajo Otra Oh, una moneda De lo que me iba a perder, güey Así como voy Estamos agarrando Todas Bueno, no sé si ya No sé si nos pasó alguna Pero bueno Estamos encontrando Las herramientas A ver, carnal Exorcízate Eh, has encontrado Nueva reliquia Moneda de Pluto Más información A ver La moneda de Pluto Aumenta Aumenta el tiempo Aumenta el tiempo De ataques combinados Permite a Dante Acumular Eh, puntos De estilo Y aumentar Eh, recuento De impactos Está buena, güey Este aumentó A nivel 3, güey Este está El 3 Tenemos Impiedad 4 Y nos falta Más impiedad Para Este Poder usar Los otros Ok, esa cosa Supongo que O sea, si Estructura Ah, sí Ahí los tiene, güey Ya lo vieron Como los está aplastando Constantemente, güey Imagínense Bueno, ahí es cierto Que Este Bueno, hace énfasis En que Este La Tortura Es perpetua No No sé Y ahora Ah, estás botado Cabrón Pueblo Hijo De Su Madre, güey Me Derrota La Verga Ahora Si Vamos Borale Ven aquí Cabrón ¿Cómo te voy a castigar, perro? Toma esto, papi Tom Perfecto Es que cuando lo agarras solo, güey Sí, no hay tanto pedo Pero ya cuando hay varios, güey Ahí es el pedo Jeje Ahí es el pedo, cabrón Otra moneda Otra moneda Otra moneda Oye, se supone que nos daban impiedad, no creo Nos daban más impiedad por encontrar las monedas de plata Este está bueno Porque Luego hay unos güeyes que están lejos y los puedes agarrar Entonces Yo voy a comprarme este Este también está perro, güey Aunque nada más aprieto los botones al off, güey Aquí, ¿qué tenemos? Yo creo que voy a comprar este Y ya la última sería esta Svp a rabo Ok, hay que ir hasta allá Este, por Por la cadena, ¿no? Para como chingas la madre ¡Frog! ¡A ver! ¡Cuál es el cabrón! ¡A ver, vamos a probar! ¡Ah, mamás, tío! ¡Ah! ¡Me tarde, güey! ¡Me tarde, güey! ¡Me tarde, güey! ¡Me tarde, güey! ¡Chí play play! ¡Andas mamándome! ¡Suscríbete! ¡A la vez! ¡Ah! Pasamos a otro nivel. ¡No! ¡A la vez! ¡Ah! ¡Las pinches! Es que esas no las podemos agarrar. ¡Órale! ¡Ahí está! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos con poca vida! ¡A ver! Me voy a aguantar porque me iba yo a aventar, wey, pero está en la... el río de... ¡Huevo! Se va a inclinar, ¿verdad? Ah no, wey. Creo que está esperando a que me lance, wey. ¡Poder! Ya no me acuerdo como... Ah, ya me acuerdo como... El poder, wey. Me hace falta el poder, wey. Mira, hubiera usado la magia, wey. Con esas viejas, wey. Su propia magia, la de la lujuria, wey. El tornado de la lujuria lo hubiera echado ahí. No, que estoy bien, wey. ¡Qué pedo! No seas mamón. ¿Dónde me va a regresar? No, wey. Me empanique por un momento, wey. Tenía que ir a regresar hasta atrás, wey. ¿Qué pedo con esto, wey? Es que te engaña como... Como no puedes girar la cámara... Yo pienso que estoy pegado o que voy a caer bien en él. ¡Venga! ¡Venga! No se metan, cabrones. ¡No se metan! ¡Ah, verga! ¡Castigan! ¡Castigan! ¡Ah, cabrón! Ahora son dos, wey. Ahí debí de usar esa madre, wey. ¡Ah! ¡Perra! ¡Ah! Me están fukeando. Me están puteando wey, me están puteando No se mueren hijas de la chijada Por eso los voy a castigar No, wey, hubiera usado el poder Contra los dos bueyes, pensé que nada más iba a salir de ese buey Tenemos que ocupar eso Y después el otro No había agarrado el onda, digo, ¿qué pedo? ¿por qué se miró? Pero ya después me acordé que lanzaba una bola de fuego Solo espero no caerme, wey, ahí en el... ¿Y ahora? Ah, son escalones A ver, primero quiero echarle un vistazo Ah, no mames, wey, pensé que me se me iba a caer Ah, ya está el guardado Y de este lado, ¿qué habrá? A fuerza Ah, una moneda de Judas Ahora sí, sí De este lado Porque ya no hay nada Lo bueno que se pueda accesar Sin necesidad de volverse a subir ahí arriba Ya saben, vamos a hacer un guardado Un guardado rápido Porque es por cualquier cosa, mi hermano De repente se agudea esta madre Nos cargó Nos cargó el chichorro Vamos a ver Disconciencia Ok, dijo, si quieres pasar por aquí Tendremos que pasar por encima de mí Supongo que está hablando su jefe, ¿no? Tendremos que pasar ahí En esa madre que está A ver, despacito Bueno, es un respiro, ¿ok? Es para respirar Después de estarle en la chinga A ver, ¿qué nos dice? Que Pluto, el dios de la riqueza No obstaculice tu paso Sea cual sea el poder del lobo maldito ¿Del lobo? Él es Pluto, ¿no? Pluto, el dios de la riqueza Güeyesito, vida Reconozco que me gusta más castigar Hijo de la chingada Se me quedaron Se me estaba desarmado Oh, vete, güey Orale, güey No, ya no sirve No mames, nos estamos madreando entre nosotros No, güey La versión No, güey Este Me equivoqué de botón, güey Son las pinches Qué pasión Alabeeer Voy, voy a usar la pinche magia Con ellas A ver, ahí les va Pinche magia Ah, qué pedo No, güey Ya morí a la vez Oye, estoy viendo que con ellas No resulta la magia, güey Bueno El, este Que Pluto, el dios de la riqueza No obstaculice tu paso El torbellino de la lujuria Wow, no funciona con ellas Ok, ahora sí, sí Pues vamos a ver qué pedo Y ya y u Bueno, ya. Ya hay unos quiénes mantován es allá ¿Qué pude? No Siento No 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 a la pinche explosión como mamás no mamás güey es que no mames es que no puedo evitar esas mamadas a la verga güey estos ataques combinados mamaste güey es que no es ese cabrón ay joder ah no mames güey estoy al filo con la vida me he tocado otra vez y me muero aguanta copa si me aguantas quiero ver si no hay vida pensé que me iba a caer me paniqué ah ok se puede girar allá hay güey ah 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 pero no se puede tiene que ser este 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 ya no se puede no hay que girarlo completo supongo ¿no? tenemos que llegar ahí a su vasija no hay que irme no hay que irme ah creo que ahí se puede Tira a otra y tendría que ser así Nada, ni de mamada Tiene que ser a huevo y grande Ah, pues ahí estaba Ahí No, güey ¿Qué pedo? Yo y mi Y mis malditas ganas de girar la cámara, güey No, entonces tendría que salir Acá Cuando salga acá y luego, luego en el bordo Súbete, güey No mames, güey Qué pedo con mi vida Ya estaba Mis mamados Son mamados Ok, guardadito Porque no chingues, güey La estás cagando Abrete, compa Listo, calisto Uf, vida, güey No, no mames Se necesitaba No hay nada abajo Así Hola La rueda de la fortuna Aquel que creó los cielos Designó un guía que traspasa bienes vanos de una sangre a la otra Yo lo entendí ahora Ah, ya lo entendí Los de la rueda de la fortuna Así como Bueno, inicia en uno Que dan Se lo Bueno, gira Y vuelve Se vuelve a dar Vaya Bueno, algo así me entendieron ¿Sale? Montones de oro Te costa una fortuna No hay nada, ¿o qué? ¿Y ahora qué es este? El calendario mayo ¿Qué pedo? ¿Van a salir flamas de abajo O algo No, 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 no Para mí No, no, no Ahí viene No, que mamá Me bajó No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡No, no, 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 Ahora el neculero. No gastamos todo eso. Ah, asustamos. ¡Súbete, súbete! ¡A la mierda! No, es que... ¡Las cabronas son las pinches estas! Mejor de lejito. ¡Hijo de pinches! No, güey. Si me esta vergueando este cabron, güey. Ahora si, cabron. Tengo todo el tiempo para ti, güey. ¡Dame que te da, güey! ¡No, mames! ¡Mamadas! ¡Dame que te da, güey! ¡No, mames! ¡Mames! ¡Mamadas! Te atacan, güey. Estás en un combo de ataques. Y te dan en la madre. Un poco de vida. Ahí van a mamar ustedes, güey. Me morí, güey. Me dio un rasponcito esa madre. El martillo, pero... Ya con eso, güey. Ya con eso a bicheto, güey. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ahí, güey! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero ya había algo! ¡Ah! ¡Pero aquí! Tenemos que ir por allá. Ah, ¿dónde es? Es por acá, güey. Ah, es por acá, güey. Entonces, allá había otro camino, güey. A ver si puedo pasarlo, porque no tengo vida, güey. Es que ya no veo, güey. Ya no veo, este... Me caí, güey. No, ya no alcanzo ahí, güey. Está más arriba el engrane. Ah, bueno, ya acá. Ya apareció un poco, bueno. Ya está más arriba el engrane que... Bueno, no es lo mismo venir de ahí y saltar acá. Vamos a hacer un guardadísimo. Vamos a ver. No me casaré con un hombre sin grandes ambiciones. Esposa de Marco Antonio, dominada por avarices inúntes, conocida por la más orgullosa. Antes de conocernos, no eras nadie. Es que no entiendo. Si absolvemos... Amor mío, tu éxito me lo debes a mí. Si absolvemos, este... Ellos se... Esposo, antes de conocernos, no eras nadie. Amor mío, tu éxito me lo debes a mí. Esposo, antes de conocernos, no eras nadie. A ver, bueno, la voy a absolver solo porque ya llevo muchos castigados. Y bueno... Bueno, sí, yo creo que se hizo un daño, ¿no? Nada más que ahí no lo mencionan tanto. Como en los otros, por ejemplo, el político, ¿no? Bueno, ya saben cómo son los políticos, ¿no? No me equivoqué, güey. Se me fueron dos. 34 igual. Sí, no entiendo, o sea... Ahí cuando están hablando ellos, no están arrepentidos. Están, este... O sea, siguen con lo mismo, vaya. Ah, chingada, yo pensé que ya tenía este y... Lo estoy intentando y... Y no, güey. Lo voy a... Es que... A ver, es que quiero este, creo. No, no este. Este. A ver, este 2000. Y este 2000. Es que sí nos está dando en la madre estos cabrones también. Lo voy a usar así. Y ahorita... Voy a volverlo a guardar. No, ya hice otro guardado donde lleva. No me gusta tener muchos. Pero bueno. Ya que las... No. Porque como me estoy yendo, cabrón. Tenemos que saltar. Bueno, pues a pelear. Bueno, pues a pelear. No, vamos. No. No. Ah, perro, me tardé. Ya, ya, me emocionaste, don't miss. Caltes. Ah, ya llegó, no, hijo de su madre. ah no wey, bájate wey que andas mamando cabrón quien resuyó a mi nave como te bajaron Dante, no te da vergüenza wey creo que dejas que te haga eso ay wey vena que cabrón, ahora si si ya te cargó otra vez aquí wey, andas mamando creo que no había nada ah ya llegaron los compas no wey, tienes que dar al otro lado no, no pendejo otra vez a ver mamón, que andas mamando yo pensé que si me iba a bajar wey yo pensé que la neta si me iba a bajar me sentí en que te hago a ver empujar orale no estamos escalando con este wey no, hay que bajar 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 hijo de su madre, se fue para atrás hijo de la ex atingada ni veo wey saques a la verga Ah, ya vi que tengo que apachurrarse con la bestia en esta parte. A ver, cabrón, quítate ahí. Ah, ya esa la tengo que poner, ¿verdad? No hay vida. No dan nada acá, güey. No hay vida. No hay vida. No hay vida. No hay vida. Ah, tengo que escalar. No, güey, ya no puedo, sí, ya vi que trato de ahí haciéndome güey. Creo que tengo que saltar ahora al otro lado. Sería más fácil subir aquí encima de esta cosa y ya. No hay vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Esta es la cuerda que veía yo desde allá, desde el engrane. De hecho, allá está el engrane. ¡No, no, no seas cabrón! Tengo que ir todavía con la bestia, yo queriéndome bajar, güey. Yo todavía tengo que ir con la bestia. ¡Ah, sí! Ya, ya vi. Esta parte es muchísimo más antes de todo, güey. Bueno, muchísimo más antes de la cena, güey. ¡Ah, no seas cabrón, güey! Estamos chocando tranquilos. ¡Asúbelo! ¡Has desperdiciado tu vida! ¡Al menos! ¡Por respetar! ¡Tu vida es finita! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡Cómo te salvas, cabrón! ¡Joder! ¡Miche madre! ¡Qué madre, cabrón! ¡Tus padres se malcriben! ¡Tus padres se malcriben! ¡Vale, perro! ¡Por qué! ¡Por acá, güey! ¿Te creíste que se haya atapado así lo que... ¡Guardle, güey! No, güey, me dio la espalda No, valió mal Ahí vienes otra vez a chingar el pato, cabrón Que no te cansas No te moviste Muy bien ¿Te crees más hombre que tu padre? Me creo un hombre demasiado parecido a mi padre Entonces, vuélvete, cobarde Beatriz no se merece esto No volveré sin ella Y veremos quién es más hombre de los dos Puto asco ¡Vamos! ¡Gracias!